¿Quién es? ¿Lola? ¿Qué es Lola? Los ladrones Me comí todas las cartas ¿Y cómo te sentís? Y mazo ¿Laja cuadrado? ¿Por qué me trajiste acá? Está bien que te estuve robando para pagarle a un amigo con el que tengo algunas deuditas Pero te lo voy a devolver ¡Tenimos a cumplir un nuevo reto de 24 horas! ¿Qué? ¿Cómo que me estuviste robando? Ah, no, 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 no ¡Por true! ¡Me encantan los retos de 24 horas estos! En tu caso será un verdadero desafío Ya que estás acostumbrado a escapar de prisión No a permanecer en ella ¿Vivir en Latinoamérica alguna ventaja tenía que tener? ¡Ey, circulito! Otra vez por aquí Tenemos reservada tu celda de siempre ¿No que no eras un delincuente? Es obvio que me están confundiendo con otra persona Anda, ¿sabes? Alguien hace como muy falcher ¡Circulito, mi loco! Esta vez que le hiciste el cuadrado lo prendiste fuego Y le cortaste una pierna, ¿no? ¡Recluso! Dejen todas sus pertenencias en la bolsa ¡Estos son sus uniformes! ¡Pero venimos a hacer un reto! Tenemos que pasar 24 horas aquí Y llevar con nosotros 3 objetos súper importantes cada uno ¿A ustedes les gustan los retos? Pues acá los vamos a retar mucho ¡Ahora de que todas sus pertenencias en la bolsa! ¡Ya! ¡Ellos están conmigo, oficial! ¡Yo me encargo! Recuerda depositar lo que te pedí en mi cuenta bancaria, cuadradito ¡A la orden oficial! ¿Le pagaste? ¡Es para colaborar con una asociación protectora de mariposas! ¡Claro! ¡Eso, justamente! Sí, mariposas ¿Con que haciendo negocio en la prisión? Además de gorrudo, corrupto ¡Estoy enojado! ¿Está enojado porque el oficial Juan Carlos resultó ser un corrupto? ¡No, estoy enojado porque ahora me cae bien! ¡Cuadradito me pidió el favor de que los dejara hacer el reto! ¡Así que solo les pido discreción! ¡Esta será su celda para que puedan superar el reto de 24 horas en la cárcel! ¡Suerte! ¡Ya ha pasado la primera hora del reto! ¡Y no dijiste ni los objetos que trajiste! ¡Pésimo conductor, te merece estar acá! ¡Esos objetos son un clip para el pelo, una bolsa de caramelitos locos y máscaras de nosotros mismos! ¡Tú que trajiste circulitos! ¡Y nada! ¡Si ni me avisaste que veníamos! ¡Me voy a tener que fijar qué es lo que tengo en los bolsillos! ¡Un fusil, un broche y tu billetera! ¿Por qué traes armas en tus bolsillos? ¡Y porque si las traigo en la mano me las iban a ver! ¿Qué para almorzar? Waffles, fruta, cereal... ¡Bueno, no se ve bien, huele muy mal! ¡Pero seguro que sabe genial! ¿Qué? ¿No te gusta? ¡Mátalo! ¡Este es el especial de la cocinera Jartrui! ¡Lo hace solo los jueves! ¡Es asqueroso circulito! ¡Por suerte vine preparado con mis súper broches! ¡Uy! ¡Nadie que no huele, lengua que no sientes! ¡Circulito! ¡Me pareció que eras tú! ¡Otra vez te mandaste una de las tuyas! ¡Ja, ja, Enrique, mi loco! Aunque te parezca una locura esta vez estoy por voluntad propia. ¿Estamos haciendo un reto de 24 horas dentro de la prisión? ¡Nada más nos quedan 19 horas! Solo a ustedes se les ocurriría una idea tan estúpida. ¡Este lugar está lleno de amenaza! ¡Hay delincuentes muy peligrosos! ¡Cuadrado Soji! ¡Nos dijo que en segundo piso nos encontraremos con alguien que nos dara algunas indicaciones! ¿Por qué está encerrado aquí? ¿Ale, Enrique? ¡Laga una giladita hizo sus compras navideñas con mucha anticipación! ¡Pero no creo que eso sea ilegal! ¡Pasa que las hizo inclusive antes de que abriera el local! Bueno, está bien, te ayudaremos en estas 15 horas que nos quedan. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vayan al segundo piso! ¡Ahí alguien les va a dar indicaciones! ¡Vamos! ¡Oh, Cuadrado! ¡Deja de hacer pasar vergüenzas! ¡Por aquí, amigo de Enrique! ¡Circulito! ¡Parece que nos llama! ¡Ay, espera! ¡Esa voz me resulta familiar! ¡No te las puedo creer! ¡Ni en la cárcel! ¡Se puede estar tranquilo! ¡Yo también estoy muy feliz de verte, Circulito! ¡Cállase que estoy esperando a alguien muy importante! ¡Creo que somos nosotros! ¡Enrique nos envió! ¡Qué lástima! ¡Enrique está bajando de nivel en la escala social! ¡Juntándose con escorias como ustedes! ¿Qué es lo que te pasa, chis pedazo de pasto sucio? ¡Hablar del plan esta vez! ¡Dejen la gilada pa' después! ¡Cierto! ¡En esta lista tienen todo lo necesario para poder realizar el plan! ¿Perfume? ¿Un osito de peluche? ¿Chicle? ¡Esa no! ¡Cenil! ¡Romen! ¡Consigan esto y vuelvan a verlo! ¿Ustedes no pueden salir de la celda? ¡Yo a veces sí! ¡Circulito X se lo tiene prohibido! ¡Ya se quiso comer a tres guardias! ¡Gorrudo ricas! ¿Tenemos que ponernos en marcha si queremos ayudarlos antes de que se acabe el red? ¡Nos quedan sólo doce horas para cumplirlos! ¡Oh, amigo! ¿Qué onda? ¡Es la lista del súper esto! ¿Un uniforme de guardia? ¿Un mapa de la prisión? ¿Dos máscaras de cuadradito y circulito? ¡Ya tenemos eso! ¡Vamos! ¡Un paso adelante! ¡Lala! ¡Mira si es Pulito! ¡Allí hay un guardia! ¡Tenemos que averiguar dónde guardan sus uniformes! ¡Pero recuerda! ¡Actúa Norma! ¡Vos seguime a mi cuadradito! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Esta zona está reservada! ¡No entiendo cómo el oficial Juan Carlos lo dejó entrar! ¡Sí! ¿Y nosotros hicimos la reservación? ¡No! ¡Estamos recorriendo las instalaciones para aprender un poco más sobre su trabajo! ¡Queremos ser policías en el futuro! ¡Oh no, circulito! ¡Pase! ¡Qué lindo uniforme, amigo gorrita! ¿Me da uno? ¿Cómo? ¡Circulito! ¡Disimuladamente! ¡Ah, bueno! ¿Me da uno así, disimuladamente? Disculpe a mi amigo oficial, es un poco ansioso ¿Quién es ansioso, a ver? ¿Quién es? ¡Ral! 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 ¡Décimelo, dale! En realidad aún no soy oficial Solo Cabo primero ¿Hace pozo? Y encima lo mandan a usted primero a hacer trabajo ¡Ah! ¡Lo tienen re de mascota, amigo! ¿Cómo? ¡No, no, no, nada! ¿No quiere un caramelito, señor Cabo? ¡Al Cabo que sí! ¡Mortal! ¡Cuátrado! ¡No sabía que tenías esas tácticas criminales! ¡Que no! ¡Ay, solo quería que se calmara! ¡Ya fue! ¡Robemosle el uniforme! ¡Y sigamos adelante con el plan! ¿Cuánta hora nos queda? ¡Todavía tenemos nueve horas! ¡Seguro que encontraremos los planos! ¡Para ver el regreso! ¡Nosotros estamos haciendo todo este trabajo! ¿Y no vamos a recibir nada a cambio? ¡Tú quisiste hacerlo porque estabas aburrido! ¡Yo te dije que era una muy mala idea! ¡Prácticamente todo lo que estamos haciendo es ilegal! ¡Ah! ¡Bueno, lo intentamos! ¡Bueno, lo intentamos! ¡Vayamos a decirle a Andy que los demás no podemos ayudarlos! ¡Pero no se cagamos! ¡Pásame el clip de pelo que traje! ¡No pensara forzar la cerradura, no! ¡No! ¡Si pensaba hacerme un peinador! ¡Y agarrarme el flaquillo con el clip! ¡Pero si tú no tienes pelo! ¡Más vale que voy a forzar la cerradura! ¡Ah, qué lento que soy! ¡Dios mío! ¡Voy a intentar hacer esto! ¡No lo abro! ¡Pero va a hacer mi campana, eh! ¡A ver si puedo! ¡Tiling! 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 ¡Adiós! ¿Qué haces que si ve a alguien chifle, Silva? ¡¿Qué hacen acá?! ¡Nada, señor guardia! ¡Solo estábamos limpiando la cerradura! ¡Ah, bueno! ¡Pero que quede reluciente! ¡Sí, cuadrado! ¡Te dije que si viene alguien me chifle! ¡Ay, es que no sé chiflar! ¡Abriré puerta! ¡Síganme los capos! ¡Y vos también vení, cuadrado! ¡Sí, vamos! ¡Guau! ¡Este lugar no se parece en nada a la prisión! ¡Se limpia, huele bien y tiene una linda decoración! ¡Uh! ¿Viste lo que hay ahí? ¿En el plano? ¡No! ¡Una máquina expendedora, cuadrado! ¡Sí, culito! La última vez que usaste una máquina expendedora terminamos con los cuerpos intercambiados. Olvídate, eso era porque estábamos en otra dimensión. ¿A qué solo para comer? ¡Tenemos que buscar el plano! ¡Nos quedan 7 horas! ¡Si alguien nos ve, estamos fritas! ¡Ah, sí! ¡Eso ya lo encontré hace rato! ¡Sí, culito! ¿Quién es? ¿Lola? ¿Lola? ¡Lola, ladrones! ¡Ah, está nuevo el chiste, ah! ¡Con razón está en la cárcel! ¡Cheman a delincuentes del humor! ¡Están tardando demasiado! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Va por allá, mando de Hitler! ¿No era que este no podía salir de la celda? ¡Podrían ayudarnos y así terminaríamos más rápido! ¡Sí, qué onda! ¡Estamos trabajando hacia una banda y encima no estamos renume... ¿Cómo era? Remunerado eso. ¡Enrique tiene razón! ¡Nuestra única posibilidad de escapar! ¡Pero la sola idea de compartir tiempo con ustedes me pone enfermo! Tranquilo, es normal. A mi papá le pasaba lo mismo. ¿Se fue a su montonazo a buscar la cura? Y se ve que no la encuentras porque todavía no volvió. Debe ser complicado. ¡Papá de cursilería! ¡Que eran cinco horas! ¡No! 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 ¡Lo logramos! ¡Tenemos todo lo que necesitamos para ayudarlos! ¡Faltan las ratas! ¡No alcanza con el cuadrado! ¡No se preocupe! ¡Existe una persona que consigue cualquier cosa que le pida! ¡No importa qué tan difícil sea! ¡Sí! ¡Papá Noel! ¿O no? ¡Que le daremos a cambiar! ¡Yo tengo un fusilazo! ¡Qué hermoso día! ¡El sol sale! ¡Los pajaritos cantan! ¡¿Y el tonto dice qué?! ¡¿Qué?! ¡Zarpado en salame! ¡Bueno! ¡Basta de tonterías que solo tenemos dos horas! ¿Tienen todo lo que necesitamos? ¡Sí! ¡La verdad es que no confiaba ni un poquito en ellos! ¡Pero lograron llevar adelante el plan a la perfección! ¿En realidad todavía no nos han contado el plan? ¡Sí! ¡Eso! ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Matar a los guardias? ¿Dejarlos sin comer? ¿Hacer un motín así bien pioliti? ¿Ponemos cumbia de fondo o no? ¡No amigo! ¡Eso es muy complejo! ¡Nosotros queremos pasar desapercibidos! ¡Bueno! ¡Creo que es hora de contarles! ¡Lalalala! ¡Mametito! ¡Circulito cuadradito! ¿Por qué están todos juntos encerrados aquí? ¡No se preocupe oficial! ¡Estábamos jugando a las cartas! ¡Pero ya se van porque bueno! ¡Me comí todas las cartas! ¿Y cómo te sentís? ¡Mazo! ¡Bueno! ¡Yo me voy! ¡No vaya a ser contagioso! ¡Que devuelvan a su celda cuanto antes recluso! ¡Voy a volver a la hora que se me atoje! ¡Bueno! ¡Pero ni un minuto más! ¡Bien! Ahora que estamos solos les decía ¡Yo me voy a disfrazar de guardia! ¿Y nosotros qué haremos? ¡Aquí viene la mejor parte! ¡Ustedes se van a disfrazar de cuadradito y circulito exe! ¿Qué? ¡Hasta que llegamos todos muy ricos! ¡Pero ya me voy! ¡Vamos circulito no es tan grave! ¡Cuando falten solo 3 minutos para concluir su reto! ¡Pondremos en marcha el plan! ¡Ustedes entrarán a nuestra celda! ¡Se disfrazarán! ¡Nosotros haremos lo mismo con sus máscaras! ¡Ya entiendo todo! ¡Van a salir por la puerta principal fingiendo ser nosotros con el reto terminado! ¡Claro! ¡Y cuando el oficial se dé cuenta de que ustedes son los que estaban en la celda de los exe! ¡No va a tener más alternativas que dejarlos salir! ¡Pero para ese momento nosotros ya estaremos muy pero muy lejos! ¡En la frontera! Bueno, parece un plan sólido ¿Qué dice circulito? ¡Ni en pedo! Dos horas después ¡No puedo creer que te haya hecho caso! ¡Escime te coger y el mundo me repica! ¡Estoy lleno de pulga! Tú quisiste ayudarlos en primer lugar No solo te seguí la corriente ¿Y desde cuándo me hace caso? Siempre decís que tomo malas decisiones Evidentemente es contagioso ¿Qué pasa chistoso va? Mira que no soy el ex, ¿eh? Pero si te hace el vivo te como ¡Baba! ¡Cállense la boca malvivientes! ¿Por qué tanto alboroto? Es que tenemos una rata en la celda, Oficial ¿Una rata? ¡Ya tengo terror a la rata! ¡Rácula, Oficial! ¡Aaah! Adiós, Oficial Concluimos el reto ¡Nos vamos a casa! ¡Chao, gorrudo! Yo los acompaño, Oficial ¡Despeocúpese! ¡Usted siga con lo suyo! 5 4 3 2 1 ¡Lo logramos, circulito! Cumplimos el reto de 24 horas en la prisión ¿Y solo hiciste una cosa ilegal? ¡Está adun récord! Igual digámosle la verde al gorriduete Así nos saca de acá que estoy zarpado en hambruna Señor oficial, queríamos confesarle algo En realidad nosotros no somos Cuadradito y Circulito X Ellos escaparon Ah, le hicieron re bien Y nos manipularon ahí con sus tácticas delincuenciales Bueno, lamentablemente caímos en la trampa, ¿no? ¿Y el tonto dice qué? ¿Se piensa que podrán engañarme? ¿Soy un profesional? A mí no se me escapa nada, ¿eh? ¿Entendieron, punto X? Nada de nada La, 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 la Circulito, ¿ahora qué haremos? Relaja, Cuadrado, mañana es viernes ¿Y eso qué tiene que ver? Mmm, mañana hay otro plato especial De la cocinera Gertrudis ¡Guambia! Proteger nuestro hogar, proteger nuestro hogar ¡Un tornado, Cuadrado! Arranco el árbol de raíz, Circulito Hola, humanos ¿Estás seguro que al señor de Formito no le va a molestar que nos metamos así en su casa? Estoy seguro que le va a molestar, por eso me metí Y también porque... Hoy pasaremos 24 horas en la casa del árbol ¡Ay! Bueno, suena divertido Y solo podremos llevar tres objetos súper importantes cada uno Mis tres objetos serán Una linterna, una mano extensible de la fábrica de Poppy Playtime Y un espejo Los míos son Un silbato con ruidos de oso Globos Y una garra de águila Eso no tiene mucho sentido Nunca sabes cuándo vas a necesitar un silbato de oso, así que no me juzgues ¿Y la garra de águila? Créeme que no querés saber cómo la conseguí ¡Listo! ¡Empezamos el reto! ¡24 horas y contando! ¡Mira, Circulito! Aunque no podremos salir, estaremos en contacto con la naturaleza ¡Mortal! Esta la tengo revista Es como la película La loca les canta y los animales les traen cosas Tal vez si encantamos nos pueden traer algo de comer ¡Lalala, lalalala! ¡Lalalilala! ¡Malísimo! No puede traer una pizza o hay unos charis No creo que eso funcione así ¡Sentilo! Déjame a mí que la tengo re clareza mal ¡Lalalalalalza! ¡Estoy lloviendo! ¡Estrella! ¡Sicculito! Dijiste que sabías cómo hacerlo Pero sí sé cómo se hace Solo que no sé hacerlo Eso es otra cosa Todavía quedan 20 horas Y no tenemos nada que comer Debimos haber pensado en eso antes Tranquilo, cuadraduy Mira lo que encontré Me encanta la miel, pero Eso puede ser muy peligroso No sea callao Solo necesitamos algo para alcanzarla Podemos usar uno de mis objetos Traje la mano extensible ¿Cuál es lo que te robaste la mano? Al fin te robaste algo Me pones en un lagrimo Me pone orgulloso ¡Claro que no! Wigardo nos las envió como regalo Por las veces que lo ayudamos Ese Bobby todavía me debe dinero Se lo voy a cobrar cuando lo vea Y si no tiene dinero El que va a cobrar va a ser él ¡Circulito! Están invadiendo la casa Seguro que son amistosas ¿Qué onda todo piola? ¡Es que le destruiste su casita! Deben estar enojadas Bueno, para compensarlo Abeja, le dejo que rompan la casa En donde vivo Pero si vives en mi casa ¡Hijas mías! ¡Defendamos nuestro hogar! ¡Proteger nuestro hogar! ¡Proteger nuestro hogar! ¡Esto no está funcionando! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ya sé! ¡Cuadrada! ¡Párenos! ¡Sí, sí! Podemos usar tu silba ¡Mato odioso! Seguramente el sonido Las ausentará Malísima la idea Pero no nos quedan muchas opciones ¡Sí, lo logramos! Al fin nos deshicimos de ellas ¡No necesitamos un miel para nada! ¿Qué? ¿No dijiste que era un pañal? Así me ahorro el trabajo De ir al baño ¡Panal! ¡No pañal! ¡Y sigue lleno de abejas! ¡Ah! Yo pensaba que la picazón Era de la mugre ¡Mira, Circulito! ¡Uy! Parece que se atormenta la vecina Digo, se ve sin a la tormenta ¡Un tornado, Cuadrado! Arranco el árbol de raíz, Circulito ¿Qué haremos? Nos vamos a estrellar Y aún nos faltan 16 horas Para cumplir con el desafío Creo que es momento De imitar a otra película La última vez hiciste volar A un inocente pájaro Mil pedazos ¡Ah, un detallito! Ahora deja de llorar Y ponete a inflar los globos Que trajimos No creo que sea el momento De hacer una fiesta ¡Ya sé, Cuadrado! La fiesta la hacía Si salías volando vos solo Pero ahora nos vamos a tener que ayudar Los globos son para como... Así, para hacer como el viejo de Up Y viajar volando con la casa del árbol ¡Es cierto! Él hizo volar su casa solo con los globos ¡Wow! ¡Ay! No quiero pincharte en globos, Circulito Pero... Más que vale, Cuadrado Porque si se pinchan los globos Nos caemos mal Es una forma de decir Que no quiero desilusionarte Con lo que voy a decir Pero me parece que esto es muy inestable Tranquilo, Cuadrado Que ya falta re poco Para terminar el reto ¿Poco? ¡Faltan más de 10 horas! Sí, si acá en el... En el aire el tiempo se pasa volando ¡Arrrr! ¡Ah! ¡Estoy aburrida o mal! Encima todavía faltan 12 horas Para poder terminar el reto Tu estándar de la diversión está muy alto Pasaron muchas cosas divertidas el día de hoy Pensé que estabas odiando el día Teniendo en cuenta que casi nos hacen dormir Para siempre unas abejas O que un tornado arrancó el árbol Y nos mandó a la... Estrat... Estratuti... Estrat... Estratófera Bueno, eso Siempre estás haciendo tel inteligentoso, Bob Todo porque fuiste a la escuela, ¿no? Yo también puedo ser ingenioso A ver, ¿en qué estás pensando? Contemos cuentos de terror ¡Hey! Estás usando mi objeto Se supone que hay que guardarlo Para cuando lo necesitemos realmente Sacarme de una crisis de aburrimiento Es absolutamente necesario De acuerdo Será como una pijamada Sin la comida, claro Porque la única miel que había Te la pasaste por... Estaba morida So de hambre mal Habían pasado cuatro horas Desde que entramos a la casa Me estaba por desmayas Ah, de acuerdo Será como una pijamada Aunque sin pijama No hay drama Yo me pongo esto ¡Cortéla ya con eso! Comienzo yo Esta historia No trata de vampiros o fantasmas Sino de algo real Algo que pasó en una casa del árbol Justo como esta ¡Malísimo! Es la historia de un niño Que una noche de tormenta Subió a jugar a su casa del árbol Sin el permiso de sus padres Y cuando estos fueron a buscarlo A la mañana siguiente ¡No lo encontraron! ¡Me aburró! Pero, igual ¿Qué le pasó? Pasaba venoma La leyenda dice Que la misma casa del árbol Lo devoró Y que su espíritu vaga Por todas las casas que existen ¿En serio? Igual malísima La historia cuadra No, mal Contame igual ¡Hey! Yo vi que te estabas asustando ¡Háganme otra cosa! Pero, más mejor hecha ¡Oh, mire! Esto cuadrado Parece que tiene 300 millones de años ¡Es como el cofre de un tesoro! ¿Tendrá dinero? ¡No hacemos millonario así de una! ¡Oh! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, te imaginas! ¡Mortal! ¡Abramoslón! ¡No creo que el señor deformito Guarde dinero en este lugar! El resto de la casa Ya lo desvalijé ayer Solo me faltó buscar acá Así que puede ser ¡Ahora sí! El más redondo de la zona Lo hizo de nuevo Al final no me contaste Cómo conseguiste esa garra No me digas que se le arrancaste a un águila ¡Estás loco vos cuadrado! Nunca hice eso Y jamás lo volvería a hacer ¿Hay dinero? ¡Nah! Solo esta tabla de cartón Toda sucia ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes lo que es eso? ¿El tablero del juego de la O.K.? ¡No, circulito! Es un elemento Que nos permite comunicarnos Con los seres del más allá ¡Mortalulín! Hagámoslo cuadrado ¿Cómo no encontramos Con el chico ese de tu historia? ¿Cómo se prende esta cosa? No se prende Funciona con nuestra energía Si usa mi energía Más vale que me pague, ¿no? Tenemos que poner los dedos En este puntero Y ver qué nos dice ¡Hola, humanos! ¡Eh, cuadrado! Le estás moviendo vos, ¿no? ¡Juro que no! ¡Esto es increíble! Pregúntale algo ¿Algo como qué? Le preguntemos cómo se llama O así cuánto que está muertulín ¡Hola, señor fantasma! Nos honra con su presencia Queríamos saber Si no es mucha molestia ¡Sos de eso hasta para preguntar, eh! ¡Déjame a mí! ¡Eh, señora espectro patronum! ¿Hay alguien así muy feo Y aterrador entre nosotros? ¡Sí! ¿Quién? ¡Cuadrado! Lo bueno es que nos toca Un espíritu sincero, ¿no? Al menos ¡Eso no puede ser! ¡Seguro tú estás moviendo el puntero! Bueno, bueno, sí fui yo Eso para que vea que los fantasma no existen ¡Eh, eh, circulito! ¿Qué? ¡Vayamos a buscar algo para comer! Capo, el señor deformito Tiene guardado una lata de poroto por acá ¡El puntero se está moviendo solo! Vos no me estarás haciendo una joda, ¿no? No seas resentido, cuadrado ¡No, circulito! Yo no hago esa clase de bromas Están interrumpiendo mi descanso Ahora los atormentaré por toda la eternidad ¡Ah! ¡Esta es tu culpa! ¿Mi culpa? ¿Qué hice yo ahora? Si tengo que ponerme a hacer una lista Termina el reto Bueno, a ver si nos vamos apurando Que solo nos quedan dos horas Y tenemos que ver cómo eliminamos La sábana con ojo Que liberaste en el juego de la Ocaete ¡Ah! Le dijiste espectro Eso lo debió molestar En realidad está bien Porque soy un espectro No es tan agraviante Pero sacando eso Los voy a llevar conmigo al inframundo ¿Qué hacemos, cuadrado? Soy muy joven y hermoso para morir ¿No se te ocurre nada? ¿Con todos los creepypastas que viste en tu vida? Para que si me pongo nervioso no puedo pensar Bueno, solo acuérdate que un espíritu nos va a robar las almas ¡Ya sé! Vi en un video ahí que si logramos que se refleje en un espejo ¡Desaparece! Es un fantasma No va a poder verse en un espejo Bueno, si querés que te lleve a limpiar Nuli, yo encantado No, no, no Tengo el espejo ¿Ahora qué debo hacer? Cuando se nos acerque para meternos en el agujero Le puntamos con el espejo Y pim, pam, pum, cata, plum ¿Pim, pam, pum, cata, plum? Todo te tengo que explicar Listo el pollo, pim, pam, pum Al toque, raque No entiendo lo que estás diciendo ¡Por Dios, espectro, llévame, por favor, no lo aguanto más! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Ahora, cuadrado! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¿No te das cuenta? Cambiamos de cuerpo otra vez ¡Dios mío! Otra vez dentro de esta caja de pasto Tenemos solo 30 minutos para terminar el reto Creo que debemos volver a nuestros cuerpos originales Antes de que se acabe el tiempo O nos quedaremos así para siempre ¿Qué? ¿No podemos hacer aunque sea un solo reto de 24 horas Sin que mi vida corna riesgo? Bueno, pero ahora estás bien Solo que tienes mi cuerpo ¡Mi vida social está en peligro, cuadrado! Probemos todos los conjuros y macumbas posibles para revertir esto Más tarde Cuadrado, esto no está funcionando Ya no sé qué hacer Y solo nos queda un minuto Ay, ¿qué pasó? Estamos cayendo Es el ángila gorruda esa Que nos pinchó los globos ¡Qué resentida que es! Si la casa se destruye antes que termine el tiempo Perderemos el reto ¡Esto es tu culpa! Si no la hubiésemos molestado No habría venido a vengarse ¿Ah, sí? ¿Y si no hubiéramos jugado a la ouija? No estaríamos intercambiados Si tú quisiste jugar Pero ¿por qué vos me contaste la historia de terror? Ya sabes que soy influ... Influencial... Infusionable Influenciable ¡Y vos sos infumable! Mira, Circulito Solo nos quedan 5 segundos 5 4 3 2 1 ¡Ajá! ¡Ay, Circulito! ¿Estás bien? ¡Fua, amigo! ¡Qué golpazo! ¿Qué? ¡Soy yo! Recuperamos nuestros cuerpos Y cumplimos el desafío de las 24 horas En la casa del árbol ¡Oh, la que no pasó el reto en la casa del árbol! ¡Oh, sí, sobo! ¡Estás mal! ¿Crees que el señor de Formito se enojara? ¡Oh! ¿Qué le hicieron a mi casa del árbol? ¡Fue el cuadrado! ¡¿Qué? ¡No! ¿Una qué? ¡Quiero que me pagues todo lo que rompiste! ¡Dénganse en el nombre de la ley! ¡Ja! Salió todo redondo hoy, ¿no? ¿Como ya? Bueno, quizá no ¡Ah! 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 ¡Qué golpazo! ¡Ah! 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 ¡Oh, Lewis! Hoy vamos a realizar el reto de 24 horas en un centro comercial ¡Re zarpadoli! ¡Ah, sí! ¡Siempre quise hacer esto en mi vida! Solo podremos ingresar tres elementos súper importantes cada uno ¿Tú qué trajiste, circulito? Un set de buceo Esta capa de invisibil... De invi... De invi... Bueno, la cosa esa para hacerse invisible Y por último, esta sartén Por si pinta el Master Chef Furioso Yo llevaré este control que cambia de tamaño las cosas Esta planta de lechuga Y también traje este nuevo compañerito hamster Se llama Peluchín ¡Joya! Nunca comí hamster antes, pero está bueno probar cosas nuevas Aquí comienza nuestro desafío de 24 horas dentro del centro comercial Bien, ya estamos adentro Así que a partir de ahora Empieza la cuenta regresiva de 24 horas ¡Dale, cuadraduli! Estaciónalo de una vez que quiero bajar o romper algo ¡Ya tengo abstinencia! ¡Ten paciencia, circulito! Es complicado encontrar un lugar en donde estacionar el auto en un centro comercial ¿Sabes qué es lo complicado de verdad, cuadradón? ¿Qué cosa? Que no vas a poder frenar porque te corte los frenos antes de salir ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Así se pone más interesante la cosa Lo bueno es que tengo el cinturón de seguridad puesto Así también te corté el cinturón de seguridad No podemos dejar el auto aquí Si tan solo pudiéramos guardarlo en el bolsillo ¡Momento! Podemos usar mi control de remoto cambiador de tamaño No estoy muy seguro de cómo funciona ¡Trae para acá! Se renota que tiene que tocar el elefante ¡Circulito! ¿Qué haces? ¡Destruiste parte del centro comercial! Yo pensé que la tecla era para que el auto se transforme en un elefante Está re mal diseñado ¿Y para qué íbamos a necesitar un elefante en este momento? Bueno, tenía hambre ¡No te puedes comer a un elefante! Me gustan los desafíos Ahora entiendo La tecla con la imagen del elefante es para agrandar las cosas Y la de la hormiga debe ser para achicarla ¡Listo! Ahora podremos guardar el auto en el bolsillo Todavía tenemos 21 horas y 30 minutos para recorrer el resto del centro comercial ¡Vamos! ¡Mira, circulito! Este cartel nos muestra todo lo que tiene el centro comercial ¿Sabes a dónde me gustaría ir primero? No, y no me interesa, cuadrado Porque vamos a ir a donde está la comida Que para algo traje la sartén ¡No! ¡Mira el sector de golosinas! ¿Qué es esa montaña de dulces? ¿Y por qué te los comes? ¡Circulito, hay que pagar por todo esto! Está bien, está bien Venga, tranquilo que yo te espero ¡Pero, cuadrado! ¿Para qué trajiste a esa ratita? No es una rata Es un hamster Y se llama peluchín ¿Peluchino? Ridiculazo el nombre ese ¡Uy! ¿Y estos pajaritos? ¡Ah, mortal! Lo voy a hacer tenía con nada más comida gratis ¡Basta, circulito! ¡Te van a salir caries! Si quieren salir, que salgan Ya están grandes ¡Mira! ¡Circulito! ¿Cómo puedes estar con esos dientes todos sucios y llenos de caries? ¿No te duelen? No, más cuando me río ¿Y cuando no te ríes? También Pero es menos entretenido ¡Ah! ¿Qué te sucede? ¡Ah! ¡Me muele la duela! ¡Circulito, cálmate! Creo que mi hamster peluchín trata de ayudarte ¡Ah! ¡Aleja de mí esa rata asquerosa! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Wow, peluchín! No sabía que eras odontólogo ¿Qué? ¿Qué le hizo a mis dientes? ¿Y por qué mi aliento está fresco? Peluchín resultó ser odontólogo también Y reparo las caries que tú tenías ¡No! ¡Mis caries! ¡Mis caries bien facheras, facheritas! Las tenía desde que era una bolita ¡Circulito! ¿No te sientes mejor ahora que mi hamster te arregló los dientes? ¡Qué me voy a sentir mejor! Me gusta más el ratón Pérez Ahí el ratón de los dientes Que por lo menos te deja dinero por llevarse los dientes Con estas dos muelas la otra vez me compro un celular ¡Pero Circulito! A esas muelas las tenía sanas ¡Sí! Te pagan más cuando son nuevas ¡Sí! Al fin estaremos donde yo quiero Es una fuente de los deseos Y ya que faltan 12 horas más para completar el desafío ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Tiremos una moneda! ¿Me prestas mil dólares entonces? ¡Pero si solo necesitas una moneda para lanzar y pedir tu deseo! ¡Asoma rata que tu mascota vos! Mientras Cuadrado está ahí flasheando un deseo Voy a aprovechar ¡Listo mi deseo! ¿Qué deseaste Cuadrado? Desea aparecer en un video de Cuadradito y Circulito ¡Uy! Hubiera pedido un cerebro mejor ¿No te das cuenta que siempre salía en esos videos? Lamentablemente ¿no? ¡Ay sí! ¡Ay es verdad! ¡Ah momento! ¿Y tú qué haces dentro de la fuente de los deseos? Este es mi deseo ¿La de nadar en una fuente de los deseos en un centro comercial? Para vos era una fuente de los deseos Pero para mí es una fuente de trabajo ¡Mira! Ahora seguí tirando moneda y pidiendo giladas que yo las agarro ¿sí? ¡Ve! Después me dicen que no sé trabajar en equipo ¿Y por qué vinimos acá? Porque ahora le tocaba a Peluchín elegir qué quería hacer en el centro comercial Y eligió venir a la pista de patinaje sobre hielo ¿Qué? ¿Vinimos a patinar porque lo dijo tu ratita? Yo no te puedo creer Y también quería elegir qué hacer Además, a mí también me gusta la idea ¡Wow! ¡Muy bien Peluchín! ¡Eres muy bueno patinando! ¡Ah! Eso no es nada ¡Mira lo que se hace yo! ¡Eh! ¡Fue full! ¡Fue full! ¿Cuál? ¿Quién me... ¿Quién me... ¿Quién me... Me empujó? Me metieron la traba ¡Circulito! ¿Estás bien? Te ayudo ¡Sale de acá! ¡No necesito tu ayuda! Bueno ¡Wow! ¿A dónde vas, Circulito? ¡Eh! Me voy a ver... ¡Wow! ¿Qué onda? El resto del centro comercial... ¡Wow! ¡Wow! ¡Uya! ¡Mira todos esos aparatos tecnológicos! ¡Oh, mortaduy! ¡Qué bueno que existe esa impresora de comida! Nos va a ayudar a sobrevivir toda la noche y las ocho horas que nos quedan Me pregunto qué me puedo robar para comer ahora ¿Por usurpación y destrozo de propiedad privada? ¡Lo que se va a comer son cinco años de prisión! No, gracias, de eso ya comí mucho Estoy bien satisfecho ¡Vengan para acá! ¡Dénganse en el nombre de la ley! Siempre dice lo mismo Y nunca nos cuenta cuál es el nombre de la ley Porque es tanto misterio ¡Circulito! Ya no me dan mal las piernas Y todavía faltan siete horas y media para que terminemos el desafío ¡Oh! A mí también se me complica correr No tendría que haber comido tanto Quizás es mejor que nos entreguemos y nos rindamos con el desafío ¡Uh! Tengo náusea ¿Por el esfuerzo físico? No, por el asco que me da lo cagonazo que soy Desasparece de mi vista, no vayas a ser contagioso ¡Eso es, circulito! ¿Vas a desaparecer para siempre de mi vista? ¡Uh! La fuente de los deseos realmente servía Lo decía por la capa de invisibilidad que tú trajiste, circulito ¡Oh! ¡Reténgase! ¡Zapamos del gorrudo ese! Todo gracias a que yo traje esta capa de invenci... Inviliquir... Inviliquir... Bueno, la cosa es esta Y bueno, trajiste nada útil Solo esa rata mugrienta ¡No es mugrienta! Ahora sí ¡No! ¡Mirad! ¡Una tienda de ropa! ¡Ay! Entremos para ocultarnos del oficial Juan Carlos Hasta que cumplemos con el desafío ¡Oh! Están todos re dureli acá Parecen los amigos de mi tío ¿A los amigos de tu tío les gusta hacer el maniquí challenge? ¡Cuadrado! No me hagas el chiste que los chicos no van a entender Y los grandes que nos miran Están como los amigos de mi tío Los atorrentes Bueno, escriban acá abajo si nos ven en familia Ahí con las madres, los padres Gracias por la buena onda A mí también me gustaría hacer eso ¿No ves los videitos con tu padre porque está muy ocupado? ¡No! No sé dónde vive ¡Oigan! ¿Soy yo? ¿Estos maniquíes tienen un aspecto terrorífico? ¡Puede ser! Por lo menos acá veo uno bien feo ¡Circulito! Eso es un espejo ¡Otra vez que se intentan escapar y otra vez que los encuentro! ¡Me van a tener que acompañar a la comisaría! ¿Qué? ¿No sabe ir solo? ¡Ella está grande, oficial! ¿Qué te pasa, peluchín? ¡Ah, rata coluda! ¡Tontita! Solo quiere llamar la atención Lo digo por experiencia, yo hago lo mismo Creo que debemos correr ¡Sí! Creo que mejor los arresto otro día ¡Yupi! Sí, la verdad es que hoy es un día hermoso ¿Qué dices, circulito? ¿Unos maniquíes zombies están cobrando vida? Sí, pero es la primera vez que me dan día libre de la ley Aunque con vos acá afuera creo que prefiero la cárcel ¿Y ahora qué haremos? Nos faltan cuatro horas para terminar el desafío y poder huir de aquí ¡Oficial! Yo digo que le entreguemos el cuadrado a los zombies ¡Pero se lo van a comer! ¡Ay, pobre, es verdad! ¡Sí, pobre de mí! ¡No, pobre el zombie! Esa cara tuya debe ser difícil de digerir ¡Ya es difícil de mirar, imagínate! ¡Quedamos atrapados y rodeados por los maniquíes zombies! ¡Fue un gusto haberte encarcelado tantas veces, circulito! ¡Yo los voy a salvar, muchachos! Bueno, lo intenté Al menos Encima nos faltaba tan solo 30 minutos Para terminar con el desafío de 24 horas en un centro comercial ¡Ya fue! Estuvimos toda la noche corriendo y yo solo corro por comida ¡Ya me voy a entregar y que me coman como vaca una planta de lechuga! ¡Ya fue! ¿Planta de lechuga? ¡Eso es! Quizás la planta que traje enfrente a los zombies como en el jueguito Donde uno pone plantas para enfrentar a los zombies ¡Tu ratita quiere desafiar a los maniquí zombies! ¡Flash o cualquiera! ¡Se la van a comer en dos panes! ¡Peluchín! ¡Cuadrecito! ¡Saca tu control remoto y hazme gigante! ¿Tu ratita podía hablar? Solo hablo cuando tengo algo muy importante que decir Si el cuadrado hiciera lo mismo, se haría mudo ¡Oh! Me parece que esta resulta ser una rata maestra gigante Así tipo Splinter Seguro se va a enfrentar a todos los zombies Haciéndole los movimientos más arpaduli de la arte marcial y milenaria ¡Ya es hora! Al final sí que les gustaba la comida vegetariana Los verdaderos maestros ganamos las batallas sin pelear Bueno, sí, 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 todo lo que diga Pero ahora servime uno a mí también, claro No sea ratatouille O bueno, sí, en este caso, sí Ya no hay más ¿Qué? ¡Y mire, circulito! Completamos el reto de las 24 horas en el centro comercial ¿Circulito? ¡Venga para acá! ¡Que alguno me convide un plato o los revivo! ¡Déle, se los cambio por el cuadrado, quema mullidito! ¡Ay! Creo que tendré que hacer el desafío de las 24 horas en el psicólogo ¡Wiii, la, 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 la! ¡La, la! ¡Oh, extraño a Pony! ¡Ah! ¡Mortal! ¡Si viene alta clandestina en el espacio! ¡Estamos ready para el reto de las 24 horas en el bosque! ¡Prrrrrrr! ¡Prrrrr! ¡Eh! ¡Prrrrr! ¡Esperta que te dije! ¡Ah! ¿Por qué estoy amarrado? Porque no me gusta perder mis objetos Aún cuando no son de mucho valor Pero has hecho mucho esfuerzo llevándome Mejor así se me entrenan las piernas Pues deberías entrenar más seguido porque ni se ven Bueno, cuadro, cállate Y mírate los tres objetos súper importantes que traje yo para el reto de las 24 horas en el bosque Un silbato para llamar animales Una parrilla portátil Y un cuadra... Digo, una carnada Sí, eso, una carnada Genial! Yo lo que traje primero son muchas ganas de que me desates Malísimo, pero dale ¿Qué otras dos cosas trajiste? ¡Ey, no! Eso no era parte de mis tres objetos Uno es este reloj con brújula con el que podremos ver el tiempo que falta para terminar nuestro reto A partir de ahora, corren las 24 horas Supongo que trajiste el resto de mis cosas, ¿no? Eh... ¡Ah, sí! ¿Lo tuyo estaba en una bolsa roja o no? ¡Sí! La dejé preparada anoche para estar listo hoy ¡Ah, sí! Ah, la usé para huyente, era un bicho, ¿vos sabés? ¿Y dónde está? ¿El bicho? ¡Mi bolsa! Ah, no sé La revolie para aquel lado, pero tranquilo, cuadrado, ahora la encuentro ¡Ah, sí! ¡Mi bolsita! ¿Qué es lo que tenía la bolsa, cuadrado? Traje una cesta con comida y una linterna ¿Y no se rompió nada? No ¡Oh, bueno! ¡Pásame que intento de nuevo! ¡Qué rápido que levantamos el campamento! Hubiese sido más rápido si me hubieras ayudado Es que vi que lo estabas haciendo tan bien Casi solito que no te quise molestar ¡Oh, déjame que ya es hora de comer, cuadrado! Ya pasaron cuatro horas y aún faltan veinte Podemos comer algo de la cesta que traje ¡Oh, déjame que trajiste unos choripanes o unas pisitas ahí! Aún mejor, una tarta de vegetales ¡Está loco, vos! Eso no me tapa ni una muela Pero te hace bien Nah, mira si de tanta verdura quedo verde como vos Te verías de diez De diez en la escala de espantos Mejor me voy a cazar ahí a algún animalito ¡Por ese animalito! Sí, hasta ahora no encontré a ninguno millonario, así que sí Me refiero que me da lástima que cases animalitos Si querés, te como abundos panes, no hay drama No, no quiero que me coman Entonces estás eligiendo que case animales ¡Ah, listo! ¡Nos vemos! Te dejo con tu cargo de conciencia Espero no tarde demasiado Doce segundos después ¡Puila, la, la, la! ¡Oh, extraño a Pony! Una hora después ¿Por qué en las películas lo hacen ver tan fácil? ¡Ay, casi no se hace! ¡Ah, regresaba en la historia el chabón, nada que ve! Dos mil años más tarde Todo está demasiado tranquilo ¿Cuánto pasó desde que se fue circulito? ¡Ya pasaron tres horas! ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo cuando te abandonan? Ya solo faltan 17 horas para terminar el reto ¡Ayuda, Cuadrado! ¡Circulito! ¡Ay, circulito, ¿dónde estás? Tarde un montonazo para hacer esta trampa casera que vi en YouTube Espero que valga la pena ¡Oh, acerpadazo el siluatuete! ¡Ah, qué ofensa, circulito! ¿Dónde estás? ¡Ay, ¿a dónde estarás? ¡Cuidado, monstruo! Tranquilo, soy yo, Cuadradito Me refería al otro monstruo, otro tuyo ¡Ah, tras mío! ¿Tú me llamabas? ¡Esta trampa irá para mí! ¡Eh, no, no, no! Era una bromita ahí, pero el Cuadrado ¡Oh, no, Cuadrado! ¿El Cuadrado? Espero no volverme a topar con estos dos, son muy raros ¡Cuadrado, ¿a dónde andas? ¿Qué estás haciendo cosplay de mi papá o qué onda? ¡Ah, qué tal! ¡Eh, sal de aquí! ¡Ah, no, no veo ni botas! ¡No revimos, salame! ¡Oh, no, Cuadrado! Ahora sí, necesito ayuda ¡Eh, Cuadrado, sos vos! ¡Dale, deja de hacerte el misterio si ven y para acá! ¡Ah, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, culito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya te agarré, sorrino de porquería! ¡Te voy a hacer guiso! ¡Sí, culito, soy yo! ¿Papá? ¡No, soy Cuadradito! ¡Eh, de Guatemala, guatechomazo! ¡Eh, Cuadrado! ¿Todo bien? ¡Eh, eh, sí, culito, estoy aquí! ¡Eh, Cuadrado, deja de camuflarte! ¿Qué le pasa a tus ojos? ¡Estoy jugando a ser dar débil! ¡Guau, quiero jugar! ¡Dale, voy a ser de malo! ¡Dale, Cuadrado, vení, que te enseño una de las ramas de la justicia! ¡Ya no me gusta este juego! ¡Dale, Cuadrado! ¡Deja de llorar y ayúdame a limpiarme esta cosa de la cara! ¡Huele peor que tú! ¡Al fin, hace un chiste que está bueno! ¡Sí, sí, un chiste! Podríamos preguntar en esa cabaña y de paso pedir instrucciones porque mi brújula no parece estar funcionando bien ¿Y si en realidad esto es una nave espacial alienígena? Creo que la hedorcha te está haciendo delirar ¡Deja de hablar gilada, Cuadrado! ¡No es que no veo ni la hora de tomarnos el palo! ¡Pues, en realidad, no veo ni bota! ¡Se nota porque acabas de pisarla! ¡Ah, no! ¡Se me rompieron las crocs y me tuve que poner barro para no lastimarme! ¡Circulito! ¡Eso no es barro! Bueno, pero al menos no son crocs Vaya, ya solo faltan 13 horas para terminar el reto ¿Habrá alguien? Lo puedo averiguar con mis habilidades deductivas A juzgar por el tiempo de espera La falta de respuesta La ausencia de ruidos La vegetación crecida La suciedad acumulada El cartel que dice en venta Y este otro que dice aquí no hay nadie Yo apostaría que no hay nadie Eh, no, no hay nadie ¡Circulito! ¿Por dónde entraste? Por esa puerta elevada ¡Eso es una ventana! Oh, con razón no me aceptaron en la escuela de arquitectura ¡Esta cabaña es muy tenebrosa, Circulito! Yo no veo nada raro ¡Tú no ves nada! Por eso ¡Uh! ¡Un baño! Al fin me voy a poder limpiar la cara ¡Guau! ¿Qué harán estos muñecos aquí? ¡Circulito no se molestará si juega un poco antes de seguir explorando la casa! ¡Claro! ¡Si no se entera! ¡Ah! ¡Al fin puedo ya tomarme el palo de acá! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Wiii! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Circulito? ¡Ay, Circulito! ¿Qué sucedió? ¡Ah, jajajajaja! ¡Ay, qué sucede? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos? ¡Ah, me duele toda la cara! ¡Guau, cuadrado! ¡No veo nada de nuevo! ¡A ver ahora! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Estoy viendo algo verde y feo! ¡Basta de hacerme ese chiste! ¡Eh! Bueno... ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Jejeje! ¿Eh? ¿Cómo habremos vuelto al campamento? Capaz fuimos abducidos por una nave alienígena ¿Cómo estás hoy con el tema de los aliens? ¿Qué hora es a todo esto? Parece tarde ¡Guau! Ya pasaron cinco horas más Solo quedan ocho horas para terminar el reto ¡Uy! Ya faltan muchos menos ¿Qué es lo que esto? Son los muñecos que encontré en la casa ¿Pero qué hacen aquí? Así que mientras a mí me daban alta paliza ¿Vos estabas jugando? Si quieres, ahora podemos jugar los dos ¡Salí de agua! ¿Qué pasó, Circulito? ¡Me pegaste! No, yo ya no fui ¡Vení para acá! ¡Qué hueso! ¡Hola, patéticas figuras geométricas! ¡Ahora están en mis dominios! ¡Y jugaré con ustedes hasta que me aburra por entrar a mi casa y me parme eso! ¡Pero no fue con malas intenciones! ¡No me importa! Quedarán atrapados en este bosque hasta el fin de los tiempos Pueden correr si quieren Le doy ventaja si es que la hay ¡Clarativa! ¡Que so bruja! Bueno, si quieren los libero ahora ¡Uh! ¿Vos sabés que eso estaría mortal? Sí, nos reconviene o no ¡Corre, no tenés que decida! ¡Incinerarlos en este momento! ¡Corre, Cuadrado! ¿Para dónde vamos, Circulito? Fíjate en la bruja y apúrate que viene la brújula ¿Qué? Digo, fíjate en la brújula y apúrate que viene la brújula La brújula aún no funciona ¿Qué onda? ¿Te vino de premio en el serial cuadrado? ¡Tremenda porcaria eso! No es eso, Circulito, esto es muy raro ¿Qué? No, ahí sí te corren en círculo ¡Eso es imposible! ¡Corrimos en línea recta! ¡Están en un bucle temporal! ¡Cuadrado! ¡Distráele un cacho! ¡Yo ya vengo! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No me dejes! Oh, ya se fue Creo que tu amigo te ha abandonado No te preocupes Cuando termine contigo iré por él No correrá muy lejos ¡Circulito! Volvió el más redondo y más mágico de la zona ¡Llegó! ¡Van, Circulito! Te recabió, bruja No estaría entendiendo ¡Le queda muy bien el cosplay! ¡Cállate! ¿Y eso qué fue? Nuestro nuevo amigo ¿Otra vez ustedes? Eh, amigazos Si no da una mano El cuadrado te da un baño de esponja ¿Por qué yo? ¡Uh, rey de una! ¿Te olvidas de que soy una bruja superpoderosa? Está todo fríamente calculado ¿Qué? Toma, grande, te agárrala ¡Ah, lloverán! ¡Circulito, lo logramos! Lo logramos Dice Santilo el comédito este Y también logramos superar el reto De pasar las 24 horas en el bosque ¡Ya podemos regresar a casa! ¡Uh, mortal! Sí, rasgamos de acá Antes de que vuelva la bruja ¡Uh, se reprendió la fiesta! ¡Ay, qué genial que organizaste esta fiesta Para festejar que superamos el desafío, Circulito! ¿Organizar qué? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué flotamos? ¡Uh, mortal! ¡Se viene alta clandestina en el espacio! Creo que los aliens hicieron su nave Siguiendo el mismo tutorial que tú Para hacer tu trampa ¡Ah, ese sí que es un chiste de altura, eh! ¡50.000 likes y hacemos un 24 horas contando chistes! Eh, si algún día bajamos de acá, ¿no? Ahora tiene que actuar como un zombie Así, mira Bienvenido, hijo mío ¿Papá? ¿Sobó? ¡Escuadrado, tenés cuidado! ¿No ves que está durmiendo Claudio? ¡No lo vaya a pisar! ¡Pero Circulito! ¡No está durmiendo! ¡Eso es una lápida! Bueno, es una siesta muy larga ¡Bienvenidos a mi dominio! ¡Todo este cementerio me pertenece! ¡Pertámetela! ¡Ya voy! ¡Cérrale puerta! Ahora es todo para nosotros porque vinimos a hacer ¡El resto de las 24 horas adentro de un cementerio! ¡Tenemos 24 horas para el chamaco! ¡No sea muerto! ¡Ah, tiraba esa! Mira, ya tengo Un hacha Un moño así refacharul ¡Y un banquito! ¡Pero eso es solo para ti, Circulito! ¡Pero, pero mira lo que te traje! ¡Un palo! ¡Ah, mira lo que es! ¡El mejor palo que tuviste en tu vida! ¡Un balde y este, eh... ¡Revolucionario trapo ultra desengrasante Power Mix que arrasa con toda la suciedad! ¡Nada de eso sirve para protegerse de los seres ya no vivos! ¡Pero cae! ¡Te van a hacer los muertulos y esto! ¡Hay que tenerle más miedo a los vivos! ¡Pero los no vivos se pueden llevar mi cerebro! ¡Y los vivos nos podemos llevar tu yetera! ¡Circulito! ¡Deja de hacer ese chiste! Eh... ¿Cuál chiste? ¡Circulito! ¡Prométeme que no me vas a dejar solo aquí en estas 24 horas! ¡Ah, pero qué cagonazo que soy! ¿No ves que estamos nosotros dos nomás acá? ¡Nadie nos puede salir ni hace nada! Gracias por venir a visitarme, chicos ¡No nos hagas daño, señor estatua! No teman, les tengo una misión ¿Pero qué te piensas que sos vos, carajo? ¿Qué te da esto? ¿Qué somos a los tuyos? ¡Pero tómatela! Que el cuadrado tiene un montón de cosas para hacer ya ¡Vení, cuadrado! ¡Mueve las nalgas! Si las cumplen, recibirán un tesoro como recompensa ¿Pero para dónde vas, cuadrado? Todos los días sufro por culpa de los pájaros que usan mi cuerpo para reposar ¡Uh, ahora a esto le dicen reposar! ¿Dónde está el baño? Que tengo que echarme un terrible reposo Si me ayudan a ahuyentar a los pájaros, le mostraré el tesoro Y si vos me acompañas al baño, te muestro el tereso ¡Ah, tírabe eso! ¡No se diga más, señor Don Paradito! Esta noche cenamos pájaros a la barbacoa ¡Circulito! No es necesario hacerles daño Podemos ofrecerle otro lugar donde quedarse Sí, como por ejemplo una olla Pío, pío, pajaritos, pío, pío ¿Dónde están? Ya pasaron dos horas del desafío y no hemos visto ninguno Pero así no hacen los pájaros cuadrados, cuchetos ¡Pájaro, pío, pío, pío! ¡Aventrú, avestrú! ¡Pájaro, pítero! ¡Pájaro, pítero! ¡Gira, pítero! ¡Gira, pítero, pítero! ¡Arre, qué señoras! ¡Mira, circulito! ¡Allí hay uno! ¡Déjame a mí! Me subo al árbol con esta piedra y lo alcanzo ¡Ey, no me pinces! ¡Eh, bueno, disculpa! No sea cara dura, que no es para tanto ¡Ah! ¡Circulito! Podemos intentar mover estas cajas y subir con ellas ¡Ey, estábamos durmiendo! ¿Pero será posible? ¿Todas las cosas van a hablar acá? ¡Yo no! ¡Ah, mira quién se prendió ahora! ¡Ah, afiladísimo! ¡Oh, no, circulito! ¡No te enojes! ¡Pero se nos ha escapado el pájaro! ¡Ave, vos! ¡Tírame, da, tapastito! ¡Dale, o te agarro y me hago una ensalada! ¡Y vos! ¡Cabeza hueca que te comieron la lengua la rata! ¡Habla! ¿Y vos, baldosa? ¿No vas a decir nada tampoco? Eh, soy yo Cuadradito ¡Ah, bueno, sí! ¡Vos sí, quédate callado! ¿Y vos, árbol? Sí, y si no decís nada, aprovecho para ir al baño ¿A ti te gustaría que yo te arrojara mis desechos? ¡Vama! ¡No, no aguanta! ¡No te enojes conmigo! Si te dejaron plantado, no es culpa mía ¡Ah! ¡Ay! Ya pasaron cuatro horas y no hemos comido nada ¡Me muero de hambre! ¡No te preocupes, cuadrado! Estamos en el mejor lugar para que te mueras de hambre O de cualquier otra cosa Deberíamos haber traído algo para comer ¡Cállate! Lo que te va a comer vos va a ser una pata de la nuca Si se vaya hablando ¡Ay! ¡Circulito! ¡Eso es comida! ¿Hueles ese rico aroma? ¡Ah! Si lo voy a escuchar Creo que viene de allí ¡No! Si sos detective, boah ¡Cállate! ¡Esas voces son muy extrañas! ¡Ay! Fíjate ahí por la mirilla de la puerta Pero esta vez sin toque timbre Que vamos a terminar haciendo el 24 horas en la cárcel de nuevo ¡Circulito! ¡No podemos entrar! ¡El restaurante está lleno de zombies! ¡Pero será posible! ¡Dios le da pan al que no tiene dientes! ¡Ni brazos! ¡Alguno ni ojo tiene! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Táquese el excliciate, querés! ¿Sabe que lo único que no comen los zombies? ¿Cosas de forma circular? ¡No! Lo único que no comen son zombies Después de disfraza de zombie y no te van a hacer nada La cara de muerto ya la tenés Unos momentos después ¿Me compraste ropa nueva? ¡Ay! ¡Gracias! Sí, me la prestó Claudio Pero está nuevita, ¿eh? Bueno, supongo que gracias, Claudio ¿Me queda bien? ¡Ay, no! ¡Mi remera es nueva! ¡Cállate! Tiene que parecer un zombie ¿Por qué tengo que ser yo quien entre? Porque yo te cuido desde afuera, amigo ¡Eso, gente! ¿Sabían que cuando lleguemos a 500.000 suscriptores en este canal ¿Vamos a abrir otro canal nuevo? ¡Sí! ¡Suscríbanse y activen campanita ya! ¡No! Cualquier cosa entro yo a los hachazos Además, con vos hay menos riesgo No creo que te huelan cerebro para comer ¡Circulito, tengo miedo! ¡Cállate! Ahora tiene que actuar como un zombie Así, mira ¿Qué le pasó al zombie? ¡Ay! Bueno ¡Sigue así, cuadrado! ¡Dale! ¡Viene ahí! ¡Agarra todo lo que puedas! ¡Que nos quedan 20 horas nomás! ¡Para completar el desafío! Disculpe, caballero No podemos dejarlo entrar al banquete con ese aspecto ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo dices que le vas con permiso? ¡Pap! ¡Qué horror! ¡Sorre esta vez que inventa! ¡Sáquelo ya mismo de mi vista! ¡Sí, señor! ¡Como de fe! ¡Ay! ¡Circulito, por favor! ¡Déjame entrar! A ver si subimos un poquito la música Parece un velorio esto ¡Ah, no! Eso había sido la previa Necesitamos repartir esta pizza ¿Alguien sería tan amable de cortarla? ¡Déjame a mí, Alfred! ¡Tuqui, tuqui, tuqui! ¡Circulito, circulito! ¡Agarren, agarren! ¡Qué hay para todos! ¡Agarren antes que venga la de esta Y le tenga que dar el 50% ¡Aaah! ¡Tiro! ¡Eh! ¿Qué hiciste, chayotario? ¡Uh, no! ¡Se me fue la mano! O mejor dicho, se le fue el chaboncito ese ¡Ay, sí, culito! ¿Me trajiste algo de comer? ¿A vos te molesta comer con la mano? ¡Para nada! Bueno, toma, porque cubierto no tengo ¡Aaah! ¡Circulito, solo quedan 12 horas! ¡La mitad del tiempo! ¡Y ya empieza a anochecer! ¡Debemos buscar refugio! ¡Ah, pero qué te piensas que el Minecraft es esto! ¡Mira! Podemos buscar refugio allí ¿Tres cuadrados de quién es el cumpleaños? ¡Circulito! ¿Es una iglesia católica? ¿Un templo religioso? ¿Tú eres creyente, circulito? ¡Ah, pero por supuesto que creo en nuestro salvador El único repétuo, el grandioso! ¡Gopum! ¡No, circulito! Eso no es una religión No seas irrespetuoso Irrespetuoso Yo no te meta con Goku Que se te pudre todo el rancho, ¿eh? ¡No te quiero, pucha, ma! ¡Me voy a dormir! ¡Ah, ahora sí! ¡Vos cállate, querés! ¡Que nos quedan 10 horas del reto y quiero descansar! ¡Ah, incomodazo! ¡Me voy a convertir en una figura geométrica compuesta en el banco este! ¡Vamos! ¡No, cuadrado! ¡Uh, acá será más cómodo! ¡Bienvenido, hijo mío! ¿Papá? ¿Sos vos? ¿Conseguiste los cigarrillos que fuiste a comprar hace 20 años? No, hijo mío Soy el cura de esta iglesia Cuéntame tus pecados ¡Ah, que sos policía! No tenés prueba de nada Así que chao ¡Vámonos de acá! ¡Hay policía encubierto! ¡Ah! ¡Ay, circulito! ¡Nos quedan solo 5 horas! Debemos apurarnos Si queremos ayudar al señor Estatu Antes de que termine el reto ¡Ay, que larga era esa frase! Bueno, voy a buscar por allá Y yo busco por acá No podemos fallarle al señor Tesoro Este cuadrado no se va a ir de acá Sin pegarse un buen cagazo A ver ¡Ah, nada yo! Casper un poro a todo el lado mío Le pondría la pípita a Nike Nomás acá en el pecho y ¿sabe qué? Casper lo puede vender y todo Me devuelve mi ropa Que le estaba dejando secar ¡Ay, fantasma! Tal vez pueda detenerlo con mi palo ¡Venga! ¡Ay, culito! ¡Tienes que volver! Quedan solo 4 horas del reto ¡Ay, que lo que hace acabó, Alfred! Háselo callar este que quiero descansar Enseguida, amor Si te molesta el vaso, vos avísame, ¿eh? ¡Ci, culito! ¡Despiértete! ¡Perdóname por golpearte, por favor! ¿Qué es lo que pasó? ¡Cuádra de un fantasma! ¡Ya lo sé, si, culito! Dormiste durante 3 horas y nos hicimos amigos ¿3 horas cuadrados? ¿Pero entiendes que nos queda nada más que una hora para terminar el reto? ¡Quiero mi tesoro! Mira que si no te pongo en venta como lápida, ¿eh? Ya tenés la cuármita y todo No te preocupes por eso, ¡Ci, culito! ¿Quién te habló a vos? Vólvete a la Among Us Si te expulsaron de la nave, anda, termina las misiones ¿Te recabió? ¡Ci, culito! Te dije que él es mi amigo Ahora no te cuento nuestro plan para ganar el tesoro ¡Pero si te estoy cargando! ¡Ah, qué facheras! ¡A la sabana esa! ¿Dónde la conseguiste? ¿En un outlet? Porque está bastante bien, ¿eh? Escúchame, ¿cómo es eso del tesoro? Contame, contame un poquito Yo podría hacer el trabajo de cuidar a la estatua de los pájaros De paso, por fin tendré con quien pasar las noches en este cementerio ¿No te parece una gran idea, circulito? ¡Ci, culito! ¿Vos confía en este? Mira que yo una vez trabajé con uno igual a él ¿Qué? ¿Trabajaste con un fantasma? Calculo que era un fantasma porque cuando me tenía que pagar desapareció ¿No habrá sido tu papá? ¡Ay, no te burles! Igual sí Era, era él ¡Señor estatua! Él es el fantasma De ahora en más se quedará aquí para encargarse de abullentar esos molestos pájaros ¡Sólo falta una cosa más! ¿Qué me cambió el logo? Ahora es que lo que querés Métele que se nos acaba el tiempo Quiero mi tesoro y solo quedan 15 minutos ¡Ah! Mi espalda sigue sucia por estos malditos pájaros ¡Necesito que los limpien! ¡Dale! El cuadrado mueve las nalgas ¡Oh! ¡Ay! Muchas gracias, fantasmita ¡Dale, dale! Ahora entrega el tesoro No te hagas vida Han podido trabajar en equipo y lograron su objetivo El tesoro que han encontrado es el más hermoso de todos La amistad ¡Oh! ¿Escuchaste, circulito? ¡Corre este cuadrado que te lo hago! ¡Arena! ¡Me está cargando! ¡Circulito, no! Quedan 5 minutos para terminar el reto ¡No le hagas daño! ¡Tenés razón! Mejor no lo rompo Dame ese balde que tiene ahí Espérame acá ¿De dónde sacaste toda esa comida? Se la pedí prestada a unos amigos Tranquilo ¡Ayúdame, circulito! ¡Ayúdame, fantasma! ¡Ya van a ver! Ahora les voy a presentar unos amigos ¡No! Ahí te van a llenar de tesoros por todo lado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, qué frío! ¡Oh, no, fantasma! Al menos el sol hará que los zombies se vayan para siempre ¡Esos son los vampiros! ¡Chipero, sus álames! ¿Pero qué ha pasado aquí? Gracias por abrirme, patrón Junto que termino el reto en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Listo! ¿Quién es culpable de todo este desorden? Todo lo hizo ese cuadrado de allá, mire ¡Uy, mira cómo hizo enojar a los pobres zombies! ¿Y lo que le hizo la etapa, mira? ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! Me parece que el próximo reto del cuadrado va a ser 24 horas bajo tierra ¡Basta, circulito! ¡Ya basta! ¡No, pará, pará! ¡No, pará, pará! ¡Ahora sí nos la remandamos, cuadradoy! ¡Alewis! Hoy haremos el desafío de estar 24 horas esposados ¡No! ¿24 horas con vos? ¡Me quiero achar! ¡Pero si siempre estás conmigo! Y sí, si no me queda muy lejos tu billetera ¿Para este desafío solo podremos tener con nosotros? ¡Tres objetos súper importantes cada uno! Yo llevo una botella de agua, un barrilete, mi teléfono para emergencias y para ver la hora, claro Yo llevo una billetera, una pistólix y también traje una lámpara mágica ¿Y por qué es mágica? Porque desapareció de una tienda y apareció mágicamente en mis manos ¡Qué hermoso día! ¡Y ya es mediodía! ¡Solo nos quedan 22 horas! ¡Wiii! ¿Qué tiene de hermoso estar esposado bajo el sol? ¡Parece que estamos escapando de la policía! ¡Ah, qué recuerdo! La verdad que sí, hace calor ¡Ahora te refresco! ¡Toma, toma, toma! ¡Basta, circulito! ¡Ya basta! ¡No, para, para! ¡Salí de acá! ¡Mórdelo el cuadrado! ¡Casi pasamos en rojo! ¡Ay, qué fue eso! ¡Ay, se partió la pantalla de mi teléfono! ¿Y vos? ¿Estás bien, cuadrado? ¡Ah, sí! ¡Se hiciste ese chiste en otro episodio! ¿Cuál chiste? ¡Ah, cuadrado! ¡Fíjate cuánto falta para la tienda! ¡Ah! ¡Uy! Creo que por este camino estamos bien Mejor pidamos indicaciones ¡Ah, qué salve que sos cuadrado! ¡Ya nos perdiste! ¡Entremos a esta tienda para pedir indicaciones! ¡Está bien! ¡Tal vez nos digan cómo podemos reparar mi teléfono! ¡Ya dejó de funcionar! ¡Solo puedo verla ahora! ¡El resto de la pantalla no se ve! ¡Ah! Creo que ya vine por acá yo ¡Oh! ¡Pero miren quién ha vuelto! ¿Vuelto? ¿Pero si es la primera vez que pasamos por aquí? ¡Háganse los desentendidos! ¡Pronto llegará la policía! ¡Ah, ya me acordé de acá! ¡Saquí la lámpara mágica! ¿No la habías robado? ¡Ah, la froté y por la mugre que tenía se quedó pegada en mi mano! ¿Tan sucia estaba la lámpara? Sí, sí, la lámpara, sí, claro ¿Qué sucede aquí? ¡Oficiado Juan Carlos! ¡Perfecto! ¡Llega justo a tiempo! Este idiota azul vino temprano con la excusa de enseñarme un truco de magia y cuando me distraje desapareció junto con una de mis lámparas de aceite ¿O sea que sí es un mago? ¡No! Me refiero a que... ¡Ah, guau! No conocí esa faceta tuya, Circulito ¡No, manga de bobo! Salió corriendo cuando vio la oportunidad ¡Ah, pero mis amigos sí me dicen mago! Porque me encantan los caramelitos lacos ¿Y eso qué tiene que ver? Que soy el mago oloso ¡Ah, mal, mal! Quedan arrestados por robo, por fraude y por el chiste malísimo que acaba de hacer Sí, me parece justo Sí, muy mal Lo bueno es que me ahorraron el trabajo de esposarlo ¡Ahora métase al patrullero! ¡Espere! ¿Y yo por qué tengo que ir preso? ¿Y? Al juzgar por las esposas, ¿usted es cómplice del crimen, o no? ¡No! Esto es por un challenge Debemos pasar 24 horas esposados y según ese reloj ya solo faltan 17 horas ¿Pero quién se creería semejante estupidez? ¡Pero, oficial! ¿Tenemos derecho a hacer una llamada, o no? Ustedes no tienen ni derecho, ni torcido ¡Ja, ja, ja! Un chiste así de malo debería ser delito ¿Y quién es Lito? ¿A el del emperpo de tu, por favor, oficial? ¿Puede ser? ¡Está bien! ¡Pueden hacer una llamada! ¿Ahora a quién llamamos que nos puede dar una mano? ¿Al jurado malo, el bigotón? ¡Lo asaltaste hoy temprano haciéndote pasar por un mago! ¡Ah, es verdad! ¿A quién podíamos llamar y que no quiera habernos encerrados? ¡La vieja que limpia! ¡Ay, vamos! ¡Conteste, por favor! ¿Y bien? Ya debe estar por atender Un tantito nomás, porfis ¡No te lo puedo creer! Disculpe, oficial ¿Me podría decir la hora? ¡Todo las 19 horas! ¡Y es la hora de mi cesta! ¡Tu perro! Si ves algo raro ¡Solo ladra! ¡Ay! ¡Solo faltan 15 horas para completar el desafío! ¡Mira, cuadrado! ¡Es nuestra oportunidad! ¡El perro tiene las llaves! ¡Circulito! ¡Si se despierte el oficial ¡Estaremos en problemas! ¿Qué? ¡Puede ser peor que estar en el calabozo esposado con dos lados! ¿Estar esposado a un círculo ¿Qué hace que me metan al calabozo? Eh... Pónele que tienes razón Ahora ayúdame ¡Ven, perrito, perrito! ¿Qué hace? Así no se llama un perro ¡Ah, no! ¿Y cómo se hace entonces? ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Sóltame! ¡Mira, circulito! ¡Tu plan está funcionando! ¡Te está tironeando fuera de la celda! ¿Qué pasó? ¡Detén al ser en el nombre de la siesta! ¡Digo, de la ley! ¡Así es! ¡Digo! ¡Discúlpeme! ¡Me salí del personaje! ¡Vaya! ¡Será mejor dejar de automedicarme! ¡Ay! ¡Hey! ¡Mi teléfono volvió a la la... ¡Ay! ¡Sólo puedo ver la hora! ¡Mira, ya es la 1 a.m! ¡Sólo nos quedan 9 horas y cumpliremos el reto! ¡Uh! ¡No nos queda nada! ¡Sí! ¡Tampoco nos queda comida ni dinero! Un día normal en esta parte del mundo Eh... Bueno ¿Y ahora en dónde estamos? ¿Y en Latinoamérica? ¿Qué haremos ahora, circulito? ¡Correr! ¡Dale, cuadrado! ¡No, que somos pollo! ¡Voy tan rápido como pueda, circulito! ¡Ahora sí! ¡Nos la remandamos, cuadrado! ¡Uy! ¡No va más el bus! ¡Sacante el suelo! ¡Tal vez esto nos ayude! ¡Oh, muerte! ¡Ah! ¡Coséjate, cuadrado! ¡Que si no, no lo vamos a reponer contra algún edificio o alguna movida! ¡Ay, circulito! ¡No puedo controlar esta cosa! ¡Estamos ganando altura! ¡Nunca ganamos nada! ¡Y justo ahora venimos a ganar algo que no nos conviene! ¡Ay! ¡Qué tranquilo se está aquí arriba! ¡No, mira eso! ¡El dólar! ¡Ah, tío! ¡Tiraba el... ¡Oh, oh! ¡Pero qué cuadradino! ¡Tí! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Y según este reloj ya solo faltan 7 horas! ¡Sí! ¡Ya refallecimos! ¡No, cuadrado! ¡Aún no! ¡Y seguro nos van a preguntar de dónde salimos! ¡Qué aguafiesta que sos, cuadrado! ¡Hablando de agua! ¡Tanto gritar me dio sed! ¡Ve, invítame! ¡Gracias a mí ahora estamos en este lugar! ¡Exacto! ¡Por tu culpa ahora no sabemos dónde estamos! ¡Y tu pistola de agua! ¡Ya se vació! ¡Dame agua si la cargo! ¡Que alguien frene esta cosa! ¡Ay! ¿Qué sucedió? ¡Oh, cuadrado! ¿Estás bien? Sí, creo que estoy bien. ¿Tú estás bien? ¡De qué te hecha ahí! ¡Che, salamín! Nada, nada. Te pareces a un actor de cine. ¿Ah, sí? Bueno, me han dicho que me parezco a Brad Pitt. O a DiCaprio. DiCaprio antes, ¿no? Porque ahora está medio baqueto. Yo diría más bien a Wilson. ¡Uh, cagaste fuego, cuadrado! Vení que te voy a dejar como Rocky Balbo a después de la pelea. ¡No, no, Circulito, era un chiste! Te voy a presentar a mi primo, la roca. ¿Dewan Johnson es tu primo? ¡Sí, vení que te lo pregunto! ¡Qué mío yo te ofrezco! Tú lo pides, yo obedezco. ¡Wow! Sí que era una lámpara mágica. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Que me enseñas un Kamehameha. Oh, no. O Caramelito Loco. Ahí me pide un montón. ¡Circulito! Solo tenemos un deseo. ¡Debemos pedir volver a casa! ¿A uno solo nomás? ¡Qué estafa! ¿Qué pasó con eso de los tres besos? ¿Era puro marketing, o no? Recorte de presupuesto. Pero toma un chupetín de consuelo. ¡Lo acepto! Pero sigo enoja. ¡Ah, ya sé! Quiero deshacerme de estas esposas molestas. ¿Se quieren separar de sus esposas? ¿Tipo así como divorciarse? ¡No! ¡Uh! Este genio... El genio no tiene nada. Lo que quisiéramos pedirle amablemente, señor genio, es aparecer en mi casa sin estas esposas en las manos y que sean las 10 a.m. Así completamos nuestro desafío. ¡Cumpliré ese deseo! Aunque Circulito sea bien feo, haz la retirada. ¡Ve, qué onda! Te voy a desfrotar la lámpara, ¿eh? ¡Monten! Ya estamos en tu paso. Silga, viste que hablando bien se entiende la gente y la figura geométrica. Y también nos cumple el deseo de sacarnos las esposas de las manos. ¡Sí! Pero nos las puso en los pies. ¡No! ¿Qué hice yo de malo para merecer esto? No conté este cuadrado, es una pregunta relatórica. También son las 10 a.m. Como le pedimos el genio, pero del día de ayer. ¿Qué? Así que técnicamente nuestro reto de 24 horas esposados acaba de comenzar. ¡No!